El 28 de octubre se formó esta banda con el motivo de organizar a chicos para que no anduvieran en la calle y para hacer música y mostrar que desde chicos también podemos formar una banda y aprender no hay bandas acá de San Rafael que hayan empezado desde chicos entonces nosotros venimos a mostrar que nosotros si podemos y aunque sea la única queremos mostrarle a la gente lo que sabemos hacer ¿Tiene nombre la banda? Estilo Joven ¿Y quién las dirige? Oscar Riveros que él nos acompaña siempre y Alejandro Riveros que nos ayuda en percusión y Marcelo Riveros que nos ayuda en teclado ¿Para ustedes qué significa formar parte de la banda? Es re lindo porque a uno desde chico le gusta la música y aparte tener una banda donde mostrarse uno donde expresarse porque ahí es lo que más nos gusta hacer y le ponemos todas las ganas siempre en todos los ensayos así que y cada vez que vamos a tocar y gracias a Dios siempre tenemos muchos lugares donde nos llaman así que bueno siempre nos preparamos para poder ir